Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Rami y RamiPlays y nada, me paso por aquí para decirles que son bienvenidos a otro vídeo de Do Survival que gracias por todos los que se pasan, por los que se suscriben, por los que dan apoyo, por los que dan consejos que es muy importante, de verdad, y nada, que no me enrollo más. Te doy paso el vídeo. ¡Chao! Hola gente, aquí seguimos en otro vídeo, en otro capítulo de Do Survival y antes de comenzar, ya saben que suelo poner arriba pues los comentarios que me apoyan para mí todos los comentarios de ustedes me apoyan, ¿vale? Ya sean consejos, ya sean buen vídeo, ya sean nuevos suscriptores, todos son un apoyo pero como no los voy a poner todos pues porque, no sé, tampoco quiero acaparar toda la pantalla todo el vídeo, ni hacerlo muy pesado, a lo mejor para todos pues pongo pues la gente que dice buen vídeo o que da el apoyo directamente, ¿vale? Yo lo digo primero porque también hay gente que me he hecho que les salude y saben cómo soy yo, mi mente no funciona, entonces a mí se me va la pinza y por eso yo les saludo directamente en el comentario aquí en la pantalla, ¿vale? Que es que siempre se me olvida, o sea, luego voy a evitar y me acuerdo digo pues yo ya no voy a ir para atrás a grabar de nuevo porque no tendría sentido ¿vale? Entonces lo digo por eso. Antes de que se me olvide, eso era lo primero lo segundo, darle las gracias que ya se las habré dado en la intro seguramente y lo tercero vamos a seguir por donde lo habíamos dejado la anterior vez que pues era por aquí, ¿vale? Sube a la escalera, ¡ah! Vale, ya me acuerdo, es que yo, ¿ves? ¿ves la memoria de mierda que tengo? Vale, les he leído, a ver si me acuerdo todo lo que me han contado Vale, que me tengo que llevar el H, es muy importante, creo que lo tenía por aquí porque había que abrir esa puerta aquí está, ¡ah! Mira, ya que está, vamos a dejar las cosas aquí no aquí, literalmente, porque de hecho no van aquí no me acuerdo dónde va, a ver espérate, espérate, espérate esto era para algo no se me olvidaba que bueno, da igual, yo me acordaré vale, ¿qué más? Esto por ejemplo lo dejamos aquí ah, ya me acuerdo sí o sea, no, no me acuerdo de lo otro, me acuerdo de esto de lo otro no, esto por lo menos bien vale me faltan un montón de cosas, pero bueno no pasa nada y no, no me quiero morir de hambre, ya voy, ya voy tú no te preocupes que ya voy creo que aquí es donde acabo de mirar vale, nada, te voy a dejar aquí y a ti, pues, te voy a dejar aquí es que no me cabe, o sea, tengo que hacer un montón de cajas joli ay, aquí tengo una saca, mira, te voy a dejar una ahí seré tonta no me acuerdo que tenía una aquí uy que es que sé que eso era para algo, pero no me acuerdo para qué bueno, aquí tengo una ah, que te dice lo que tienes en cada caja o algo así, no lo sé un bolsillo de 7 ah, vale, me había emocionado me había emocionado ya, sabes, pero bueno a comer, sí espérate que quiero comer, hombre a ver 59 74 diría que sí, que está bien este martillo me lo dieron allí me lo voy a llevar encima por si acaso es que me llevo un cuchillo no sé yo, eh si este cuchillo es de fiar no sé que me voy a encontrar allí pero es que la pistola esa es un poco plof, eh esto quita 996 y esto 800 me voy a llevar el bate sí venga vámonos eh sí venga vámonos y y nada a ver porque es que me quedé con esa cosa de jolín quería terminar la gasolinera pero es que no encontraba la escalera se me iba de tiempo y después encima a ver a ver la ingeniera astilla ha pasado por aquí quiere comerciar ya empezamos eh puede vender cajas con modificaciones para tu vehículo como una bicicleta eh bueno ahora no está bien pero ahora déjame que vaya aquí por favor que tengo que ir a donde está el hombre ay yo había cogido la revista si se la había dado mira no me acuerdo yo la escogí pero no no me acuerdo de haberla guardado en casa no verdad no no creo y la guardé pues ahí se queda es que ven la memoria que tengo en serio o sea yo les leo a ustedes y yo me motivo cuando voy al juego ya no me acuerdo que estoy haciendo soy pésima para esto pero no pasa nada a ver era por aquí menos mal que están las flechas porque si no por aquí gracias flechas muchas gracias vale pero ahora sabemos que es por aquí uy y aquí a ver y bien bien hostia hola hola si hola buenas tardes si me llamo romy y voy a morir gracias ah no tenés un mierdiz oh le estaba pegando con el martillo le estaba pegando con el martillo seré no me jodas que el arma tenía muy poca vida oye pues pues ni tan mal vale pero espérate ah no tienes cositas aquí ni aquí tampoco verdad primero de sabotaje sacarlo todo eso es así eso se aprende en todo misión completada venga nueva misión irá hasta el hombre da el pistolero de la revista ah ves a ver que tienes aquí pistolero mira esto me hace falta creo te digo para algo era pero no me acuerdo para qué mira otro zombie uy uy bugueada se ha pegado aquí al solo que sí que quiero pasar tú flipi a ver qué bien podré volver a leer terminé lo que llevaba hace tiempo se imaginan que se trajo algo a lo que íbamos tengo una rueda de repuesto en mi guap que puedes llevarte pero no será gratis necesito que me traigas algo mi guap se quedó atrapado en la telaraña ¿sabes lo que es? esa trampa electromagnética una aberración es eso que flotaba mi compañera la atravesó conduciendo un error de novato me torció el tobillo y he tenido que quedarme aquí esperando a que se cure llevo ya tres días tengo mi botín en el coche el artefacto tractor repulsor tráemelo cuando vayas a por la rueda aquí tienes la llave de la puerta del patio trasero hay un gran quemado junto a una puerta y nosotros sin armas bravo por nosotros claro el vigilante muerto no dejaré que te acerques al guas así que tendrás que matarlo ve ya y no olvides mi artefacto una llave me ha dado y aquí ¿qué hay? por favor un arma ah y toma esto te lo estará útil mira una armadura en un tejado como el principio de aquel juego ruso ¿cómo se llamaba? salieron la segunda parte del mismo año que tuvo lugar la conflagración está claro que resplandor puede jugar con tu memoria pues no lo recordar el título vale nos la equipamos está clarísimo porque con esa mierda de martillo ya te digo yo a ti que no vamos a hacer nada por favor dime que tienes algo para mí bueno que bien vale 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 no vale no me has dado nada chacho pues no me acuerdo que era lo que teníamos que hacer ¿te puedes creer? pues nada oye pues se queda ahí a ver aquí ay dime que tienes algo para mí a ver gente perdón tenemos estas tres cajas las podemos abrir ahora y ver que tenemos porque luego se me va a acabar el vídeo y se me va a olvidar y si tenemos un arma mejor porque nos vamos a enfrentar al parecer a algo grande vale así que cargamento del jefe a ver que es ah vale espérate me he emocionado yo aquí que primero tenía que cogerlo claro sería tonta vale vamos a abrir el cargamento del jefe antes de seguir jolín bien de cosas tío no me jodas ya me lleno todo guau chaval ay pues no puedo no me aceleró en ninguna parte pues me ha jodido vida me ha jodido viva porque es que ahora que hago vuelvo para atrás abro un arma porque soy retrasada mental y se me ha olvidado fijarme cuánto tenía ay la llave está aquí la llave está ahí pero abajo está claro gente que nos apostamos ay pide ayuda pistolero dale la puerta trasera de la vieja gasolina para que pido ayuda al pistolero a lo mejor es que queríamos construir algo ojo es que tengo muy mala memoria algo era ah mira aquí es donde ah ya me acuerdo en la chimenea para cocinar la comida y armas ojo tenemos los cuchillos que se me han dicho que los utilice esto los arrojadizos pero ah sí pero estamos llenos ah pero si lo queremos nos quitamos esto de encima perfecto eso ya no tenemos ya tanto ya no llegamos vale ¿por qué? se preguntarán hostia ¿dónde está? ah va perdón ay me he emocionado ¿dónde está mi cuchillo? ¿hola? y mi cuchillo mi cuchillo aquí ay que bien si me sale como segunda arma que chuli vale nada pues si vamos con esto y ya está y que sea lo que tenga que ser gente vamos allí bien super contenta yo sí sí guay toca para abrir no si toco no me va a abrir nadie puedo oír pasos muy pesados errores de conexión joder mira ¿qué dices? pero ustedes ven la vida que me está quitando gente gente yo estoy aquí manteniendo pisada el botón pero vamos que me mata 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 que tiene mucha vida gente me mata me mata me mata no 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 huye 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 no sé dónde vas Romy no sé dónde vas huye huye hostia huye huye ven, ven, ven ven, ven venga usted venga, venga, venga venga cúrate, cúrate, cúrate cúrate que le queda poca vida vamos opa, ya no me acuerdo dónde estaba aquí dios ¿y dónde está? señor no me jodas que te curaste cabrón no me jodas corre Romy corre tú puedes tú puedes venga, venga yo mantengo aquí el dedo pisado todo el rato y tú puedes matarlo venga venga que yo confío en ti venga que sí que sí que esto nos lo ha de y venga que tú puedes venga, por favor mátale mátale ay, dios mío dios mío dios mío por lo menos he aprendido a irme a tiempo y curarme que tenía dos barras de vida el tío qué fuerte dónde, mira qué guay cómo que sin espacio espérate yo te quito espacio no te preocupes ¿y qué puedo quitar? ahora lo pienso ¿qué puedo quitar yo de aquí? pues mira de hambre me muero de hambre al final y esto lo vamos a coger vamos que si lo cogemos y vale obtener artefacto de ese rojo en el UAS obtener la rueda de repuesto en el UAS vale ah, vale qué bien pero no sabemos si hay otro tío aquí vale vamos a abrir por favor que no venga nadie que no tenemos arma gente no jodas tenemos que dejar cosas gente vale la rueda se ha añadido a la PDA y esto no lo puedo llevar porque no me cabe vale vamos a quitar algo sintiéndolo mucho en el alma esto por ejemplo que son harapos que sé que pone material para fabricación sé que tiene que ser importante obviamente pero lo voy a borrar sintiéndolo mucho porque porque tenemos que coger esto no lo sé no lo sé pero tenemos que cogerlo seguro vale dar artefacto a pistolero aquí ah no que es por aquí ves las flechitas me vendrían bien de vez en cuando vale vámonos a ver si no nos traiciona este hombre este hombre aquí solo todos los días por si me está aburriendo por fin mi tractor repulsor ya estaba impaciente ¿tienes la rueda de repuesto? ¿puedo preguntar para quién es? no Klim ¿verdad? sé quién es un caminante famoso un bibliotecario sabe muchas aberraciones y artefactos lo conocí una vez no creo que me recuerde gracias por pasarte por aquí no hagas esperar a ese hombre ya nos veremos por ahí los territorios son pequeños bien y vuelvo al refugio encantada de volver porque me voy de aquí porque no tengo casi nada de arma madre mía madre mía madre mía ay dios mío dios mío dios mío dios mío vámonos de aquí por favor vámonos de aquí sé que a lo mejor podía pasar por allí pero da igual yo soy así de especial vámonos vámonos gracias ay ¿dónde voy yo? uy esto que era mierda ah quita 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 pues no me acuerdo que era que es que sé que aquí me hacía falta para algo si es que voy a tener que hacer un diario de cosas que hacer en el 2 y cosas que hacer en el last day sí sí vale había una chica o algo así ¿no? que quería intercambiar algo como en plan comerciante pero bueno primero vamos a dejar esto y luego veremos lo demás sí 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 porque después me lío y termino las cosas perdidas por ahí ya sé que siempre pasa lo mismo pero bueno a ver la verdad que esta serie me está enganchando pero vamos es una cosa increíble misión completada vale habla con Ramachabra antes de hablar contigo vale vamos a desentrar un poco esta casa vale el sofá lo quieres para algo hija de mi vida porque yo no ah mira podemos poner esto diría de guardarlo pero es que quiero tirarlo claro tú eres tonto vamos a ver cajita inventario lleno a ver hijo de mi vida ¿y dónde quieres que guarde las cosas si no tengo espacio? no pasa nada vamos a dejarlo todo no dejar todo no coger todo no dejar todo claro pues a que se ha llevado las cosas que necesitabas a la caja vale vamos a hacer dos por lo menos por lo menos dos porque madre mía a ver ponemos una ahí y otra aquí perfecto llegamos aquí y lo cogemos todo no era esto lo que quiero coger probar probar las cosas así raras que no sé para qué sirven lo dejamos aquí pero también esto si me lo llevo esto lo vamos a abrir ahora no pasa nada eslabón de cadena bueno es que en verdad puedo dejar cosas aquí puedo dejar aquello como para material de para curar esto que es un cordel esto creo que tenemos en otro sitio me lo llevo el agua también la llevaría esto lo voy a dejar aquí el cuero este lo podemos dejar aquí porque de momento no me no me hace falta y ahora vamos aquí y aquí vamos a dejar la comida vale que bien gracias por nada y después aquí vamos a dejar mira que tenemos dos materiales pero nos sobra ah no no es lo mismo claro esto es buba pregunta legendario pues sabes que te voy a guardar antes a ti poco común vale ese ruido que es que vienen zombies porque me acojono de verdad ahora pues entonces nada aquí te dejo más vendas o me las llevo también me cago en 10 nada como no tengo otra cosa pues a martillazo limpio porque ustedes no me dejan a mí hacer las cosas pues vale nada de aquí me llevo el agua y a ver que más te puedo dejar yo aquí a esta persona te dejamos esto aquí y te dejamos esto porque el kit yo juraría que lo vi abajo lo puedo dejar abajo no pasa nada vale de momento nada mal de momento vamos a ir mirando aquí vale vamos a ir avanzando estas cosas vale por ejemplo ven que aquí esto nos hace falta después esto de según yo me voy acordando porque ustedes saben que yo mi memoria vamos a abrir esto ves abrimos a ver que nos dan una pizza o un pancake y esto que bien guay pues nada pues está muy bien estas ah mira esto vamos a añadir ahí que guay claro es que lo vamos perdiendo es lo que tiene nada uy mierda le he dado a lo que no era aquí me faltarían las tablas que las tengo en aquel sitio en aquel sitio yo soy la hostia también ay aquí también nos faltaban rollitos bueno ah si tenemos de eso si 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 aquí necesito de haber agua ya voy señora espera un momento por favor joder tenemos todo tipo de clavos menos los que nosotros queremos se dan cuenta a ver que se me muere de sed y de hambre pues de hambre te voy a dar esto por ejemplo vale uy me he bogeado aquí vale aquí podemos seguir guardando las semillas no las semillas las voy a usar el agua tampoco obviamente las latas vacías y ya está porque lo demás semillas de hierba se pueden plantar vamos a ver si las podemos plantar en el huerto y guardamos esto aquí y yo diría que ya pues nada más bueno sí pero no nos deja que la sopa esa como de marisco o algo así tiene pinta vale y aquí ya empezamos a guardar cosas también porque es que se dan cuenta yo esto bueno me lo voy a llevar abajo me lo voy a llevar abajo no me voy a fiar vale aquí vamos a ir guardando cosas que por cierto no sé si necesitaría vendas ahora que lo pienso pero vale guardamos también la comida eso es por abajo esta comida me la voy a llevar conmigo y el agua las semillas para plantarla pero yo creo que ya tengo esto a tope fíjate que sí sacarlo todo plantamos estas semillas y vamos a ver cómo se mejora esto wow todo que nos pide vale pasa nada tenemos mejorándolo vale pues de momento entonces pues nos quedamos como estamos me van a sobrar eso está pensando yo lo voy a dejar aquí de momento vale sé que me van a decir ordena las cosas Romy vale no ordena las fuera de cámaras lo prometo de verdad pero es que ahora voy pues que quiero hacer las cosas Jolines vámonos es que ya ven todo el rato que llevo ya aquí hablando y chascándolas 23 minutos casi nada bueno aquí es donde yo quería venir vale ven aquí hay como más de estos pero no es el mismo vaya por día bueno pasa nada luego me quedaré por aquí y lo iré mirando está pura roja roja sí iba a decir rara si me salió roja no sé por qué a ver tienes la rueda de repuesto estupendo a mí no me ha ido tan bien no logro ponerme en contacto con Klim por lo que contó parece que el nivel de radiación era altísimo llévate a Arrat pues te resultará útil pero ¿cómo podemos encontrar a Klim? no tengo ni idea quizá deberíamos preguntarle a Jules nunca se sabe podría funcionar quería que las historias de los orámbulos eran solo cuentos de los caminantes pero tras aquella vez en el campamento de los buitres no sabía pensar es una locura pero ¿y si vio a Klim en sueños? ¿qué demonios? pregúntale al chaval debería estar arriba creo que lo he visto jugar cerca de la cisterna este chiquillo no sabe con qué jugar ya vale vamos a hablar con este niño vale a ver aquí nos piden pues un montón montón de cosas hay la madera ves es que me encanta mi memoria de pez más madera claro vale pues ¿qué les parece si aquí dejamos las herramientas? me llevo esto y me llevo esto y dejamos aquí la cara de herramientas esta y bajamos después la otra que tenemos arriba vale uy ¿es eso de noche? madre mía qué rapidez oye a ver aquí tenemos algo sí la madera que quería echarla allí y esto que también lo quiero poner abajo esto también lo quiero poner abajo la comida esta me la llevo ¿esto qué es? ah vale después aquí aquí dejamos esto perfecto esto no sé lo que es pero me lo voy a llevar porque es que ah que no tengo arma ¿seré tonta? vale espérate sí eso lo he cogido por coger pero en verdad me voy a llevar esta y tú te quedas aquí y tú te equipas y esto me lo llevo también y a ti te dejo aquí de momento de momento así están bueno espérate mirar porque seguro que por aquí también tiene alguna caja ah pues no pues fíjate tú que no ah sí esto es lo que lleva vale era para poner aquí por ejemplo que me piden menos cosas ponemos aquí esto y luego aquí me pedían pues 20 pues toma 5 de momento toma 5 vale antes de hablar con Joule voy a ir aquí a dejar esto aquí este aquí y este aquí ya está gente perfecto yo estoy más tranquila yo es que no podía no podía seguir viviendo con esta cosa y cisterna ¿dónde está? la de cisterna en cuenta hay un cercano de cisterna del refugio pero que viene en un baño aquí o algo pues no lo sé esto no es niño ¿dónde está? ah pensé que era alguien ¿sabes? era un barril ¿dónde está el niño? este a ver que susto el molino tío ¿y el puto chiquillo este dónde está? la cisterna es que en el mapa se supone que tendría que salirme uy se supone que en el mapa tiene que aparecer el putito niño uy pues saben que yo no había visto esto altavoz no, no ya se me salió bueno gente como veo lo que queda de tiempo que tampoco los quiero hacer muy largos ya lo saben quieren que vayamos a ver a la mujer esta creo que era una mujer si me equivoco que nos pedía como material que por cierto no sé dónde estará no sé cómo es para buscar eso como en plan misiones que te dicen mira en plan el comerciante refugio de los mar tierra abrazada a ver si sale aquí no está claro que aquí no a ver vieja gasolinera la casa y nosotros pues es lo mismo eventos no nos sale nada que no la casa y dónde está afuera del bosque almacén ostri pues si nos quedaba todavía como dos horas qué rabia no yo quería probar a ver si teníamos el cargamento para esta tía, tío, no me acuerdo lo que era. Ya no me digas también que ya se me perdió. Que me dio un coraje que con el Lewandowski este no nos pudiéramos hacer nada. Es que no sé si eran de un refugio, sinceramente. Kirimot. Me da miedo ir porque a lo mejor la estoy cagando y no quiero. Bueno, pues nada. Almacén. ¿Es que será el almacén? Sí, era aquí. Vamos y miramos, a ver. ¿Llevamos armas? Ah, sí, sí. Ya no me fui de mí misma, ya. Vale, vamos a mirar a ver aquí qué nos... Sí, creo que era aquí. ¿Qué nos dirán? Campamento de los caminantes. Hostia, ¿y si no era aquí, gente? ¿Y nos hemos metido en la boca del lobo? Yo no sé. Es que sé que me dijo el nombre de alguien que no me acuerdo. Empezaba por A o algo así. Pero... Ay, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Todo nuestro familia. Ah, eh, soy Luca. Eres el tío del refugio. ¿Has visto ayer? Uh. Tenemos un equipo aquí. Trabajamos en el almacén buscando artefactos. Ahí está la entrada al sótano. No quieres entrar ahí sin ningún motivo. Se te comerán vivos. Solo los guías entran en el almacén solos. Un guía es alguien que puede sentir aberraciones y artefactos. He sido guía del grupo desde que desapareció Sherp. Sherp podría llegar a la esencia de cualquier anomalía en un abrir y cerrar de ojos. La primera ruta del almacén fue suya y ahora ha desaparecido. Ahora Luca está criando malvas y yo estoy bien, ¿sabes? También como Sherp. Ya, ya. Hostia, tengo hambre. ¿Quieres ver al supervisor? Es Klim. Debería volver pronto. Saludo de mi parte. Ah, y dile que estamos hartos de esperarle. ¿Tú quién eres? Vale, entonces aquí no es lo de la tía esta. Pues... ¡Anda un perro! Groove dice. Y entonces, ¿para qué puedo ir desde aquí? Si no puedo hacer nada, no puedo hablar con nadie seguramente porque... porque es así. Vamos a comer. Pero sinceramente no tengo ni idea. Siempre alardean de sus oloros aquí. Vale, pues no, gente. Nos hemos equivocado. Nos volvemos, no pasa nada. Vamos a buscar al niño que está en la cisterna. En la cisterna. Para mí eso me suena a váter. ¿Sabes? Y no tengo ni idea. Bueno. Sistema en el refugio. Vamos a volver al refugio primero. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Volvemos. Y ya que nos ha salido fallido lo de encontrar a la persona que estaba vendiéndonos cosas. Pues vamos a encontrar al niño este. A ver. Oh, y 32 minutos. Es que se nos hace ya. Yo no sé que hemos perdido el tiempo hoy. Bueno, luchar contra el que es gigantesco que casi nos mata. Porque solo estábamos luchando con un martillo. Que solo vamos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir bordeando el mapa, ¿no? Sin irnos muy lejos porque después siempre me tropiezo. A ver. Uy. A ver, con el árbol aquí no veo nada. Joder, tío. Es que siempre me termino saliendo. De verdad. Qué coraje me da. En serio. Me da mucho coraje. Que no sea como Last Day. Que tiene una raya. Y sé que de la raya. No. A ver. Te has tratado de entrar a nosotros tan cerca. Que sí. Que me dejes en paz. Dios. Y así me tienen las pantallas esas interminables. Que no termine nunca de cargarse. Y me da coraje. Me da mucho coraje. ¿Por qué sí? Porque ya me he llevado media hora de vídeo. Para nada. Dios puto niño este. Mira, como me iban a hacer otra vez en la punta abajo. Te mato. Y dale, pericotón. Bueno, pues nada. Pues no vamos a irnos por el bordeo. Por del mapa. Porque si no. No salimos del mapa. Cuidado Romy. Por favor. Vale. Ya por aquí habíamos mirado. Creo. Me van a matar. ¿Verdad? Nada. Gente. No quiero hacerle trampas a Monkey y Clau. Porque sé que lo está haciendo legal. Y no quiero buscarlo fuera de cámara. Porque es que se me va a ir el puto tiempo. Porque no lo encuentro. Y no. ¿Por qué no lo encuentro? Es porque cada vez que me acerco a una línea. Se me sale del mapa. Joder. Ya podrían haberlo hecho mejor. Sin solamente. Y se me hace mal la conexión. Flipo, eh. Esos son fallitos del juego que no entiendo muy bien los de la conexión. No tiene ningún sentido. Pero bueno. A ver. Volvemos al lado de la antena. ¿Ves? Aquí. Vamos a ver por aquí. No, y aquí no. Uy. Vale. Vamos a ver por aquí. Míralo aquí, coño. Puto niño. Viene alguien. Muere. Muere, tú. Desastre humano. Muere. Por desastre humano. No sabemos lo que es. Esta arma no me gusta, gente. Es mal puto niño este. Gracias, gracias. Me ha vuelto a salvar. Me distraes jugando. Mira, niño. Oye, señor de la PDA. Adelante. Me recibes, general. ¿Está Jules contigo? ¿No te olvides lo de Clint? Al oír el nombre de Clint, los ojos de Jules se ponen en blanco. Hablamos baja y despacio. Su amigo está donde estaba el aliento de la planta. Donde el suelo está muerto. El anillo de fuego se cierne sobre él. No puede marcharse. No durará mucho. Jules exhala y vuelve en sí. Ya es otra vez el niño normal que conoces. Un sueño. Era un sueño. He visto a un hombre. Una casa rota y un coche. Sé dónde está. Tenemos que ir. Adiós, niño. Adiós. Para de Clint, ubicación. Vale. Pero espérate, niño. Anda, que voy a cambiar de arma. Porque esta arma... Me acuerdo que me va a dejar botada. Porque es lenta, no lo siguiente. Y ya voy contigo, ¿vale? No me gusta nada. Pero claro, es que tampoco te digo yo a ti que esta arma me vaya a hacer mucho. Sinceramente. Esta da más, pero es que es de fuego. 800. Venga, finalmente tengo que llevar esta. Vale. No pasa nada. Uy, qué he hecho. comemos, que es que no tenemos nada. Y me tengo que llevar comida. Claro, es que sí que es radiactivo. Nada, me voy a llevar esto solamente por tenerlo encima, ¿vale? Pues nada, gente. El Julio este se nos ha ido y ya se me va a mí de tiempo. Así que espero que hayan disfrutado de este video. Gracias a todos los que se pasan, los que me dan consejos, los que me dan apoyo. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.